La carrera Bolívar fue la primera en atravesar la ciudad de sur a norte, llamada en principio Camino del Monte, cobró importancia desde comienzos del siglo pasado por su actividad comercial y porque a su alrededor crecieron espacios como la estación del ferrocarril, varias terminales de buses y la plaza de mercado El Pedrero. Nada de eso funciona para lo que se construyó, pues la transformación del sector también cambió su uso. Esta carrera, al menos entre San Juan y la plaza Botero, se convirtió en el Paseo Bolívar, en unos 56 mil metros cuadrados renovados tras una inversión de 33 mil millones de pesos. Así quedó, para el deleite ciudadano, en su mayoría como un paseo peatonal y priorizado para la movilidad sostenible a través de las ciclorrutas. Así se ve en tiempos normales, pero ese agite le dio paso a esto, a un espacio que permanece vacío la mayoría del tiempo en épocas de cuarentena. Los bajos del viaducto del metro, las calles que se entrecruzan con este paseo y la entrada a la estación San Antonio, que por lo regular demuestran una presurosa actividad comercial, permanecen desolados. Una imagen que pocos se imaginaban para un sector incorporado por el uso ciudadano al llamado hueco. Sí, al mismo hueco donde la mayoría de los medellinenses acudía a comprar ropa, electrodomésticos, perfumes, juguetes o si se le perdió un arete. Referentes de esa cultura asociada al tango como el Salón Málaga, protagonista de centenares de historias periodísticas y documentales, donde también se escribe la historia de Medellín, sigue cerrando. La pandemia nos quitó hasta el derecho a tertuliar en medio de un tinto, una cerveza o un guaro. En adelante, los libros de historia tendrán que hacer un paréntesis para explicar este cierre, como el cierre de un almacén tan representativo de la cultura paisa como este. El fiado, en épocas de necesidad, tendrá que esperar, al menos el que se hace en el propio almacén, porque sus empleados, aquellos que no hacen trabajo en casa, están dedicados a otras tareas. El flujo de la gente es en cantidad. En este momento que estamos ya pasando por lo de la epidemia o por lo de la pandemia, ¿cierto? En este momento estamos, sí ha estado muy bajo flujo de gente, ya que no se ha dejado, no ha salido personal a la calle o no ha salido gente civil a hacer las compras. En este momento solamente, sí, todos los almacenes están cerrados. En estos momentos estamos en el tema de inventario general. El paseo Bolívar, acondicionado para que el viaje al llamado barrio de todos se hiciera más amable, permanece solo. Ahora es transitado por otros visitantes, unos imponentes y hermosos caballos que llevan en su lomo a quienes vigilan que, por lo menos ahora, todo siga así, seguro y en silencio, mientras retorna de nuevo la vida al palpitar de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.